... Tras ser operado en cuatro ocasiones por las heridas recibidas, y tras permanecer durante diez días en el hospital de Tacuarembó, falleció en la víspera Isaías Luberiaga Gaite, de 41 años, quien fue atacado en Paisandú por un hermano y sobrino durante un incidente familiar. El hecho ocurrió en la noche del sábado 16, en las inmediaciones de 33 Orientales, en el barrio Antena 35, en donde se puede observar a través de una filmación a la que accedió la investigación policial, Luberiaga Gaite, poseedor de antecedentes penales, portando una escopeta y dirigiéndose a dirimir unos asuntos con un hermano. Este último, por su parte, tenía un arma de fuego corta con la que lo atacó, mientras un hijo colaboró asestando un corte en el rostro con un machete a la hora fallecido. El herido fue trasladado en un vehículo particular junto a dos mujeres de 42 y 17 años que también presentaban traumatismos. Las heridas propinadas en el abdomen por disparo con arma de fuego y un profuso corte en el ojo derivaron en un cuadro irreversible, por el que fue operado en cuatro ocasiones, una de ellas en la cabeza, debido a la gravedad del corte sufrido falleciendo este martes. Por orden de Fiscalía Personal Policial, concurrió en la víspera a detener a los agresores y alojarlos en una dependencia a la espera que el caso sería el primer homicidio del año en Paisandú pase a la órbita judicial.